Hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien, yo soy Nicole Les cuento, el día de hoy les traigo un video de outfits con un par de prendas que me mandó la página Soul Mía que se las voy a dejar en pantalla, tienen unas prendas que de verdad que son, de verdad que preciosas así que elegí unas cuantas, creo que son como 7, 8, una cosa así la mayoría son vestidos porque creo que los pantalones que pedí no estaban como que en mi talla y así pero se los voy a ir contando durante el video, encuentro que está como para hacer un sneak peek de las cosas que vienen en tendencia a ahora la primavera, el verano obviamente que ustedes pueden ir adaptando cada atuendo para la ocasión que ustedes quieran pero voy a ir a dar como que algunas ideas de como crear el mismo look de que se vea una manera muy informal y otra muy formal o como que más de noche para salir y irle como sacando provecho a las mismas prendas, así que eso, comencemos vamos a comenzar con esta pieza de acá que como pueden ver es un vestido precioso tiene dos tonos que la verdad están bastante como que neutros, bien suavecitos no llaman demasiado la atención, no son como tonos tan fuertes así que siento que eso fue lo que me gustó del vestido además trae como que un detalle aquí en la parte del centro que hace que esto se vea como que más corrugado la tendencia de usar como que dos tonos de color está como que muy muy fuerte en estos momentos así que yo creo que va a durar su buen es como si fuera una camisa, bueno igual les voy a ir dejando imágenes al costado entonces yo creo que igual lo podríamos usar de otra manera abierto pero yo quiero usar esto con unos zapatos altos y eso que yo no soy como que de mucho colocarme tacos de hecho ni siquiera salgo con zapatos altos son como que uno de los par de zapatos que tengo que son altos que son como que los cubos para salir a bailar y así que sé que con eso no me van a doler los pies al otro día y me va a dar como que un poco más de altura pero yo quiero usarlo con los negros porque siento que se va a ver genial esto como para una noche ojalá que en algún momento vuelvan a abrir las discos o los lugares donde se pueda bailar para salir a usar esta preciosura porque de verdad que está muy hermosa la tela es demasiado exquisita yo lo pedí en una talla L es como demasiado fresco así que esto yo lo voy a combinar como les estaba comentando con estos zapatos negros que son de bata son de plataforma y son bien bien altos a pesar de que la plataforma es bastante ancha igual duelen un poquito los pies con estos zapatos así que yo los recomiendo como más para salidas puntuales donde uno vaya en auto y así y obviamente que voy a seguir con los mismos accesorios en negros y que voy a estar usando la voy a estar usando en conjunto con esta chaqueta de cuero que ustedes ya saben que es mi favorita y es la que tengo hasta el momento que es de Fashion Spark es cortita así que siento que no vamos a perder tanto la azuleta del vestido y no estoy segura si es que quiero usar una cartera corta como esta o quizás le podemos agregar una más larga vamos a ver como es que se ve puesto todo esto para que así definamos que nos vamos a colocar de bolso este vestido de verdad que se ve precioso precioso, precioso si lo hubiese pedido quizás en una talla de menos igual me hubiese quedado perfecto porque aún así que es L yo normalmente soy XL siento que la tela es como que bastante tira como que da este detalle al medio estoy poniendo este collar que como es grande ni siquiera tengo que desabrocharlo además que con las uñas me cuesta un poco y el otro es este afirmo con este circulito que trae acá y se lo abroche aquí he estado muy amante de los accesorios en tonos plata es como que lo que más había usado ahora último y queda así súper bonito me decidí usar por la cartera porque siento que está perfecta para llevar lo justo y necesario cuando uno va a salir y así así que ahí estaría el look completo de verdad que lo amo, lo amo en definitiva lo voy a usar para donde no sé en moto no creo pero no sé un día que salga para algún lado porque está precioso vamos a ver Ya, para el outfit que es como un poquito más chill Quieres hacer una versión como un poco más casual Estoy usando este top negro Y también unas bikers Negras también por abajo Y otra de las cosas que también me enviaron fue esta cartera Que es como si fuera un banano Pero la verdad es que está de verdad que muy preciosa Porque se ve como que de muy buena calidad La cadena no suena que fuera como que de plástico así Se ve que es como cadena de algún metal o algo Así que me gustó bastante Y es como en este tono medio vino Oscuro Se puede usar cruzada Y también a lo largo la he usado las dos veces La verdad es que me ha encantado La he usado un montón todos estos días Así que aquí tienen una versión más chill También estoy usando Ahí lo van a ver mejor Zapatillas con calcetas largas El vestido lo estoy usando como si fuera una camisa larga Y la verdad encuentro que se ve bien bonito ¡Gracias! 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 Para el siguiente atuendo voy a estar usando dos prendas nuevas Así que la primera es este chalequito Es como un tipo vest La verdad pensé que iba a ser un poquito más grande Como que siento que me llega justo donde termina mi estómago Podríamos decir Pero la verdad es que está precioso Y está como que muy Está como que muy bien hecho No son como los que encontramos en la feria Por ejemplo Encuentro que este chaleco está como hecho Para usarse de esta manera Así que este atuendo lo usé fin de semana Y la verdad que me gustó mucho Es muy Pinterest Y como que muy estético Así que voy a estar usando este chalequito En conjunto con una camisa blanca Los mismos Vikers que usé en el atuendo anterior Y encima le voy a estar agregando Esta hermosa chaqueta blanca Que también me enviaron La verdad que está muy muy linda Incluso como que me pierdo yo un poquito Con lo blanco que es esto Siento que en eso como que la embarré un poco En no haberla pedido tan blanca Quizá en otro tono Me recuerdo que estaba Lila también Pero encuentro que para una chaqueta Era como que demasiado color Así que por eso la perdí La pedí en este tono Y la pedí en la talla más grande Y cuando me llegó Pensé que iba a ser un poco más pequeña Como que siento que las mangas Fueron como un poco más cortas De lo que yo pensaba Pero fuera de eso La chaqueta está preciosa Según el José Esto parece como que más camisa Más sobre camisa Que chaqueta Pero para mí Lo grueso de esto Es como chaqueta Así que vamos a ver La atuendo todo junto También uso la misma cartera Esta vez cruzada Creo que igual que anteriormente Así que sí Este tono la verdad Que es muy muy lindo El fin de semana Lo usé para salir Y me sentía yo ahí Muy linda con mi atuendo Pero en algo así Se va viendo el atuendo Por supuesto Esto yo lo doblo Me gusta como tenerlo Puesto con los botones Pero también me voy a estar usando Estos lindos mocasines La verdad es que Este tipo de zapatos Va a estar muy En tendencia ahora Porque lo he visto demasiado Esto yo me los compré En Chainson De un último haul Que también pueden ir a ver Y lo voy a estar usando En combinación con Unas calcetitas Con un poquito de vuelo arriba Siento que se va a ver espectacular No me aguanté Y me puse al tiro El siguiente vestido La verdad es que está precioso Creo que Sara Tiene uno parecido Que es así Como también con este vuelito Y la verdad Lo quiero usar así solo Siento que es semi precioso Y estoy usando Los mismos mocasines Que en delante Encuentro que Este vestido está perfecto Como para salir De shopping Ir a comprar Ir al mall No sé Ir al parque Y así Porque está como Demasiado fresquito Así que está perfecto Para ahora Para la primavera Verano Y eso no sé Qué más decirles Es como en este color Como que medio beige Me gusta que sea en este tono Porque siento que no se Mancha tanto como el blanco Pero sí Este outfit Es el más sencillo de la vida Porque los vestidos Son súper sencillos Pero la verdad Es que está muy muy lindo No sé si es que han visto Este vestido por ahí Pero a mí me parecía A cada rato En Instagram Gente usando este vestido Así que estoy muy contenta De ir a tenerlo ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. Espero que me vean bien, miren, donde siento que este vestido como que me queda un más o menos en la parte de acá, lo más probable es que lo use de blusa. Y tengo este pantalón que la verdad igual es grande, es de cotele, negro, tiro alto y me lo voy a poner para cachar. Así que puedo meter toda esta tela adentro del pantalón y listo, ¿ven? Así queda como una blusa y la verdad es que me gusta mucho mejor porque estoy más cómoda y me puedo mover para todos lados. Así que me voy a poner los mismos bocacines de hace rato, de hecho ni siquiera me he sacado los calcetines, así que el 4 me se va a ver bien igual. Y aparte que el pantalón es bastante largo, así que ni se va a notar. Listo, entonces ahí están los zapatos, los ponemos en la carterita, creo que así, para que se vea como que más de noche. Incluso podrían usar la misma chaqueta de cuero en delante y siento que se vería genial. Y ven, ahí tienen otro look muy sencillo con solamente un par de piezas más. Incluso lo ponen a sasta con la misma zapatilla si es que no se quieren cambiar los zapatos. Pero aquí yo les doy otra forma para que usen la misma prenda, ¿ven? Me encanta. ¡Gracias! 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 Miren esta preciosidad de vestido. Este me quedó un poco mejor que el anterior, de hecho. Y los straps de este son ajustables y que me hizo, me encantó porque al ponérmelo sentía que me iba a quedar muy apretado. Pero no, y de hecho esta forma aquí como que la muelda muy bien. No sabía muy bien si colocármelo con zapatillas porque realmente yo quería usar estos para quitarle como que tanto lo girly y agregarle como un poco más de, no sé, como que algo más rudo. Pero no me gustaba como se veía, sentía que como que el vestido donde era largo se perdía demasiado como que la estructura del cuerpo. El vestido me gusta y siento que lo voy a usar. Pero lo único que no lo encuentro como que el porqué es porque el córter lo tiene nada tan al medio. Quizás se equivocaron un poco con el córter, la verdad no estoy segura, pero siento que queda muy al medio. Y obviamente esto debería quedar como que un poco más al lado. Yo creo que igual lo voy a usar, no voy a dejar de usarlo por eso, pero simplemente como que me da como un poco de toque eso. Esto del vestido me encanta y yo creo que lo podemos usar de la misma manera pasada, con un pantalón, con un chorcito. Pero así me fascina, con zapatillas siento que se ve como que muy chill y así. Me lo colocaría con la misma chaqueta en delante, pero siento que la de cuero se va a ver mejor. Así que se los voy a mostrar con la de cuero. Sí, en definitiva siento que esta como que le acerta, se ve mucho mejor. Con la de jeans no se vería mal, pero esta es como que más mi onda, donde el vestido es como oscuro. Y de hecho este outfit está perfecto como para salir en la tarde, como para ir a hacer algo con los amigos quizás. Me gustó bastante. Último look. Bueno y con esto me despido. Les mando un beso gigante. No olviden usar el código de descuento que les voy a dejar en la pantalla al inicio y al final del video. Para que vayan a aprovechar las prendas porque la verdad es que están muy bonitas. Me encantaron casi todas. El único fail fue el vestido que no me cayó. Pero bueno. Aún así siento que están todas súper lindas. Sobre todo la cartera. Así que eso no olviden ir a ver la página. Les voy a dejar todos los datos en la descripción. Y nos vemos la próxima. Chao.